...convirtió en heroína protagonista... Hola, ¿qué tal? Bueno, abrimos nueva temporada, justo el día que se celebra el Día Mundial contra el Suicidio. La verdad es que el suicidio es un problema muy importante dentro de la salud pública, con consecuencias sociales, emocionales, económicas, de gran alcance. Se calcula que en la actualidad se producen más de 700.000 suicidios al año en todo el mundo. Una auténtica barbaridad. Cada año intentamos cambiar esto un poco. Es verdad que hoy tenemos que reflexionar mucho, porque los datos profesionales del Instituto Nacional de Estadística en 2023 nos da la impresión de que realmente, es verdad, ha bajado el suicidio. Ha bajado un 6,5 y ha pasado de 4.227 suicidios en 2022 a 3.952 en 2023. Pero es verdad que sigue estando ahí colocado como segunda causa de muerte externa, solamente superado por las caídas occidentales. Según el género, 2.952 hombres y 1.275 mujeres murieron por esta causa. Pero esto es lo que dicen las estadísticas. La realidad es totalmente diferente. Si algún día hablaran los médicos que hacen las autopsias y entraramos en profundidad, seguro que se iban a quedar diciendo, ¿cómo es posible esto? Es mucho más de lo que nos cuentan, mucho más de lo que nos dicen. En Andalucía, del registro que nos pasan, son de 722 suicidios, lo que representa una tasa del 0,9 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, hay mucha diferencia entre las provincias. O sea, fíjense ustedes, y esto estamos hablando de estadísticas, no de la realidad, que de eso vamos a hablar, de la realidad. Granada, Málaga y Huelva muestran una mejoría. Yo no me lo creo eso, porque conozco casos y he visto cosas que no... Yo no estoy de acuerdo con esto. Y me dice la Junta de Andalucía que otras provincias como Almería, Córdoba y Cádiz han visto aumentados los casos. La verdad es que, si uno mira las estadísticas, yo soy de los que no me aclaro, sinceramente. Yo preferiría que estas estadísticas pues fuesen por personal altamente cualificado y que hacen los seguimientos. ¿Por qué? Porque vivirlo en primera persona lo viven las personas que están en contacto con los familiares de los que desgraciadamente se quita la vida. Y es verdad que se están haciendo muchas cosas, pero quedan tantas y tantas y tantas por hacer. Por eso en esta nueva etapa del libro de la salud mental hoy queremos hablar de suicidio. Y para hablar de suicidio, nos vamos a sumar al Día Mundial contra el Suicidio y vamos a, lo primero que nada, escuchar qué es lo que nos tiene que decir salud mental Andalucía en ese manifiesto de la salud mental hecho por enfermos mentales. Ellos son los que van a huir y van a ver. Y luego enseguida entramos en Tertulia con nuestra psicóloga de Adlerí, con Noelia, con nuestro amigo Pepi y con Silvana. Ellos sí, con ellos sí vamos a poder hablar clara y altamente porque Adlerí es una asociación que de esto sí sabe mucho, mucho, y lo oíbe día a día. Y eso es lo que yo quiero que ustedes en toda Andalucía, a través de una local de Andalucía, capten y entiendan la realidad, las vivencias, que eso es muy importante. Pero vamos a escuchar, con motivo del Día Mundial contra la Salud Mental, lo que los enfermos mentales, en este caso de Salud Mental de Andalucía, nos dicen en este manifiesto. Hola. Un cordial saludo a todas las personas que nos estén viendo y escuchando hoy. Una vez más, mis compañeras, mi compañero, yo misma, como representantes del Comité en Primera Persona de la Federación de Salud Mental Andalucía, queríamos atraer su atención sobre algo que es muy importante para nuestra sociedad. Un año más, acudimos al Día Mundial de la Prevención del Suicidio para lanzar un mensaje de esperanza y para llamar a la acción ante esa consecuencia indeseada que origina el sufrimiento psíquico. Teniendo en cuenta la cifra de 4.227 suicidios registrados en el último curso y que por cada suicidio comunado se producen otros 20 intentos démonos cuenta de la magnitud de la tragedia y de la necesidad de abrir un canal de confianza para que la persona que sufre haga un esfuerzo de superación. Cada curso fijamos la mirada en un colectivo vulnerable y en esta edición observamos una realidad que se esconde en el mundo del deporte. Todos y todas disfrutamos con las competiciones deportivas de alto nivel. Sin embargo, no somos capaces de ver las exigencias y privaciones de los deportistas que aspiran a la perfección. Vemos la belleza pero olvidamos la lucha diaria en los entrenamientos y la soledad de una vida entre aeropuerto y frías habitaciones del hotel. Mientras están en la plenitud su carrera la mente y el cuerpo permanece centrado en el alto rendimiento y tienen la fortaleza suficiente como para manejar situaciones de frustración. Aún así la presión del éxito es una amenaza constante y la mente puede acabar cediendo y pidiendo un tiempo de reflexión. En este sentido son muchos y muchas las deportistas de élite que se acompañan de un equipo de psicología para medir el impacto sobre la salud mental. También sabemos que las condiciones físicas acaban resintiéndose al cabo de unos pocos años y estos y estas deportistas han de enfrentarse al día después. Se hace necesario un plan B y ahora qué. En este momento delicado se debe contar con sistemas de apoyos que redirijan sus vidas más allá de la competición y se reduzca así el riesgo de una conducta suicida ante el avance de la incertidumbre. Hemos visto la vulnerabilidad en el deporte pero lo cierto es que el problema del suicidio sigue siendo un fenómeno social silenciado y esto nos impide formular una solución. El estigma la culpa y los prejuicios obstaculizan la prevención la atención precoz y el tratamiento consiguiente. Es hora de agarrarse esa tabla de salvación que es la esperanza. Para ello hemos de actuar de forma positiva y consciente. Hay que desmontar los falsos mitos y creencias e intervenir desde la evidencia científica. Tenemos que planificar los servicios de atención en los ámbitos educativo laboral y sanitario. Hay que crear sistemas integrales de apoyo de acompañamiento de seguimiento posteriores a las crisis suicidas. La persona con ideaciones debe interaccionar con la sociedad, sentirse comprendida y desarrollar un instinto de supervivencia que le ponga en el camino de la recuperación. Debemos sensibilizar a los medios de comunicación para que se involucren en la prevención de la conducta suicida, ofreciendo información de calidad y un catálogo de recomendaciones. El primer paso es ganar tiempo un día más. Una vez rompamos el silencio y aflore una conciencia colectiva, habremos creado un entorno propicio para que la persona pida ayuda, se sincere, exprese sus sentimientos y conecte con la vida. Tampoco hay que cegarse con la perfección. Basta atesorar instantes de emoción, contento y felicidad. Llegó el tiempo del amor y yo se iluminó volvieron los colores y la vida me apresó. Bueno, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo en las palabras dichas por algunas de las personas que han visto ustedes se ha intentado quitar la vida. Ha estado hablando conmigo varias veces. es algo muy que a mí me encanta porque son testimonios reales y testimonios que van a ayudar mucho. Y en este caso quien mucho sabe de esto es nuestra psicóloga Noelia. Noelia, hay mucho plan de prevención del suicidio, muchas cosas, pero la realidad está ahí. ¿Qué podemos hacer? Esa pregunta es muy amplia. Bueno, yo digo que siempre desde lo menos, desde lo más simple a lo más, quizás el plan de prevención está como en esa punta del iceberg, pero siempre nos planteamos desde las asociaciones pequeñitas de Málaga, desde lo más cercano, qué podemos hacer desde nuestra parcelita. Y yo creo que algo esta mañana lo decíamos cuando nos preguntaban en diferentes medios de comunicación y yo creo que lo más importante y que parece muy sencillo pero el ser humano tiene la gran habilidad de perderse, lo más sencillo es saber escuchar a una persona que le está pidiendo ayuda. Es decir, hablar, lo que decía este año la Organización Mundial de la Salud, el cambiar la narrativa, el hablar, la importancia de hablar y que también alguien te escuche, claro, estás en el otro lado porque a veces no sabemos escuchar, no tenemos una escucha de calidad y bueno, eso que te pasa y se te pasará, pasa mucho con los adolescentes que también es uno de los grupos de riego junto a las personas mayores, bueno, eso ya se te pasará, eso son cosas de adolescentes, tú lo que tienes que hacer es salir, si a lo mejor la persona es adulta, lo que tienes que hacer tú deberías y todo el mundo parece que sabe muy bien lo que tienes que hacer pero a la hora de la verdad no escuchamos realmente el sufrimiento como decían en ese manifiesto tan interesante y esta mañana también lo leíamos un poco en el manifiesto que hacíamos en la Plaza de Feliz Saez con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y es eso el hablar y el saber también escuchar y sobre todo si yo quiero entender lo que te está pasando no me queda otro camino que ponerme en tus zapatos la empatía que tanto le gusta a Silvana que ahora hablará que es una palabra muy de ella la empatía y yo creo que si viviéramos desde una canción si viviéramos desde la empatía muchas cosas cambiarían entonces yo creo que fíjate es algo fácil y a veces nos perdemos en lo fácil y es súper necesario el tener esa esa herramienta la herramienta de hablar de poder contar tu sufrimiento lo que te pasa que es lo que te atormenta que evidentemente no es ninguna tontería que muchas veces lo escucho es que es una tontería lo que me pasa no si es algo que te está preocupando que te está quitando el sueño que te impide vivir tu día a día que te impide relacionarte hacer tus actividades de la vida diaria no es una tontería es algo que a ti te preocupa que a lo mejor a mí no pero si tú me lo estás contando creo que es importante hablar y escuchar en este caso cuando hablamos del suicidio y tú como experta en la asociación y como psicóloga las personas jóvenes tienen mucha gente en su entorno pero quizás los mayores que viven una soledad no deseada y que terminan suicidándose ese quizás es el tema que había que profundizar en él estoy totalmente de acuerdo una de las preguntas que yo me hacía digo porque los jóvenes y los mayores son los grupos digamos etarios de riesgo y fíjate la soledad la soledad no deseado esa soledad acompañada que tanto en los jóvenes y sobre todo con el tema de redes sociales que parece que tienes muchos amigos que tienes tengo no sé cuántos likes tengo 1500 likes y parece que para mí es una falsa autoestima digamos porque al final te puedes ver solo o te puedes ver sola y realmente ahí no hay una compañía auténtica entonces esa soledad que a veces no elegida es muy importante fíjate es en ese unión entre esos dos grupos de riesgo y los adolescentes sí que es verdad que también también ocurre esa soledad a veces está rodeada de muchas personas pero se sienten solos es un sentir la misma palabra lo dice me siento sola o me siento solo y entonces claro volvemos a lo mismo de antes el que está al lado tuya te dice pero si tú tienes a tu padre a tu madre tienes una vida perfecta esta mañana decían pero si tienes todas las herramientas y tienes todos los ingredientes para ser feliz ¿cómo no vas a serlo? entonces claro hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo con los adolescentes digo mucho cuidado con los adolescentes no es porque sean más débiles sino porque están en una edad en la cual todo está cambiando a nivel físico psicológico como decía Catalina Hoffman su cerebro es una autopista con muchos carriles y a veces ni siquiera saben lo que le está ocurriendo entonces hay que tener hay que tener una especial sensibilidad los que ya hemos pasado por ahí profesionales y no profesionales los padres las madres los profesores para estar muy atentos a todas esas señales a todos esos cambios que a veces son imperceptibles pero ocurren esos cambios ¿no? hay que estar muy atentos la sociedad tiene que estar muy atenta a todas esas cosas que ocurren porque la soledad en los adolescentes también existe sí, sí, existe como tú dices aunque tengan miles de likes y todo lo que quieran pero eso no quiere decir que estén exactamente luego a la hora de la verdad se les mete en la cabeza se dan cuenta que están solos y le llegan a tomar llegan a tomar decisiones precisamente Silvana ¿cuál puede ser qué nos tiene que llamar la atención cuando alguien pueda llegar a dar el camino ese de decir me voy a quitar la vida? yo puedo hablar por mi hija Kemalena que se suicidó el 20 de abril del 2023 y murió el 5 de mayo que estuvo 14 días en coma cuatro intentos previos ya estaba avisado todo no sé qué prevención al suicidio porque yo no me he enterado que había una prevención al suicidio yo iba con una pelotita de ping pong de salud mental a las adicciones mi hija se cansó sabía que no ella no pensaba que iba a haber una salida tomó esa decisión yo he luchado lo que pude pero no hay una no hay una no hay una intervención por ejemplo para las patologías que son en la adolescencia un gran porcentaje de los que se suicidan son patologías duales y no hay un tratamiento integral te tratan en adicciones y te tratan en salud mental y vamos así vamos así yo como madre me mareaba imagínese una niña de los 15 a los 19 años piden ayuda piden ayuda vas con su crisis vas al clínico horas de espera altas altas ya está te quieres suicidar no altas a la casa tienen un fracaso ellos su dolor no se soluciona no los escuchan no hay psicólogos psiquiatras que te atienden 12 horas después de estar en crisis con un menor o con un mayor de edad con 18 años siguen siendo jóvenes por un número no podemos decir que son adultos y que han madurado y más que tienen una enfermedad lo que pasa es que es una enfermedad invisible los ingresos para ellos la mayoría son traumáticos porque no están en las mismas condiciones como que si yo me quiebro un pie y me voy a traumatología salen peor de los ingresos y no son adecuados ni tienen empatía y hay grandes profesionales yo quiero siempre rescatar que hay grandes profesionales de vocación pero lamentablemente como están sin recursos los buenos están ya agotados y después está lo típico que no miran al paciente en la cara mi hija reclamaba siempre una de las cosas que me acuerdo de Malena es que le decía a los psiquiatras que por favor la miren a los ojos lo único que hacían es prescribirle medicación mi hija se rindió y luchó como una guerrera pero muchos signos ellos lo saben todos de salud mental lo saben con el tema de la prevención o yo vivo en otro planeta después de luchar con un telepedual cinco años y llevo un año medio pasadito con la muerte de mi hija no son reales yo lo he pasado ahora lo he comprobado para para confirmar no es real no es real los carteles que cuelgan que está conectado policía local no están formados tienen que formarse un cartel no quiere a mí como madre hablo yo como madre me indigna mi lucha ahora es que los padres que hay muchos padres que están en nuestra situación cuando estábamos con nuestros niños vivos que no se mienta si no hay recursos y no están formados que se diga la verdad y que peleen por eso pero que los padres tenemos la esperanza y confiamos en los médicos y no es la realidad yo he hecho todo el plan de prevención en mi hijas boquetillo mi hija que son todo es una conexión que hay con el clínico y eso no es una prevención al suicidio porque no tienen la formación a mí me gustaría saber quién los está formando quién está formando a la policía quién está formando a esos profesionales y se vende una cosa que no es mi lucha como madre es estar detrás de esos planes de prevenciones porque hay muchas más malenas agarradas a la vida que se pueden salvar las podemos salvar incluida yo como sociedad y no miremos para otro lado y digamos la verdad y afrontemos lo que pasa afrontémoslo tapando hoy es un día esta semana para mí es muy dolorosa quizás más dolorosa que el día de la muerte de mi hija porque hay mucha hipocresía y mucha mentira y son vidas a los que perdemos y hay más vidas que se van a perder muchas más y como usted dijo las que no sabemos entonces pongamos todo nuestro gallito de arena seamos honestos qué es lo que hay qué es lo que se puede hacer todos juntos que cuenten con los supervivientes que somos los que sabemos la otra cara y no nos quieren escuchar no les conviene escucharnos los que estamos ingresados y vivimos el día a día y la realidad de lo que hay en salud mental adentro que ya digo recalco muy buenos profesionales hay pero de qué sirve pedir recursos tres camas más y profesionales que no están formados para tratar a los pacientes de qué vale que haya personal que no tenga empatía lo mínimo que se puede pedir en todo el sistema sanitario es la empatía así que esa es mi lucha la verdad que lo de la empatía como muy bien decía Noelia es una palabra es una palabra que creo que es clave en todo esto falta de recursos ya sabemos que faltan recursos y tanto el gobierno central como el gobierno de Andalucía debía destinar más dinero pero destinar en hacer grandes profesionales yo creo que como muy bien decía Silvana no sé Noelia había que educar y había que hacer grandes profesionales la policía pero también en cuanto a la psicología hay que preparar a mucha gente claro que sí es verdad que mira yo llevo desde el año 2017 trabajando en bueno en la vida como yo digo me puso en el camino este tema y yo he seguido por ahí y sí que es verdad que las cosas están cambiando en el tema por ejemplo en psicología cuando yo estudiaba ese tema no se abordaba y es verdad que ahora nos estamos encontrando más formaciones especializadas máster etcétera y muchísima gente que es lo que a mí me interesa hay mucha gente interesada en el tema y de hecho nosotros todos los años en la asociación recibimos de la universidad pues chicas y chicos jóvenes que están interesados por este tema porque no no le dan esta formación en la universidad y de hecho la universidad tiene su primer plan de prevención de suicidio que se inauguró bueno se presentó hace unos años y bueno yo creo que es algo que como otros temas yo siempre digo como cuando hablábamos del cáncer y no queríamos nombrar la palabra no queríamos decir esa palabra y hasta que no se nombran las cosas por su nombre aunque cueste trabajo hasta que no se digan las cosas como son creo que no va a llegar el verdadero cambio entonces yo creo yo creo que estamos en el camino yo quiero ser positiva lento evidentemente yo entiendo a los usuarios y usuarios que vienen a la asociación porque queremos los cambios lo queremos ya porque son vidas claro esta mañana en el manifiesto decíamos los nombres no estamos hablando de cifras detrás de esas cifras hay personas y hay familias familias amigos conocidos allegados que les afecta la muerte de una persona por suicidio no solamente en lo más directo sino también yo siempre me acuerdo de un amiguito nuestro de nuestro barrio que era y se suicidó y yo vamos no se me olvidara mi vida este chico o sea que afecta a la sociedad incluso diría yo entonces yo creo que es importante y creo que estamos en el camino aunque es verdad que es lento es verdad que es lento y es verdad que pero sí que está habiendo cambios y en el tema como me preguntaba Paco de la formación y demás sí que es verdad que que ya está habiendo más formación más investigaciones que antes había muy poquitas y ahora ya tú buscas investigaciones relacionadas con el suicidio y se han triplicado y hay muchísimas más que también es importante porque la investigación también es importante entonces estamos en el camino y creo que nosotros como asociación cada día que yo cuando hablamos del plan de prevención digo está muy bien y tendrá que hacerse ese plan de prevención innecesario pero yo creo que nosotros desde nuestra asociación por ejemplo cada día lo hablábamos con Pepe y con Silvana en la entrada oye tengo como un radar soy capaz de detectar a una persona cuando da una señal cuando porque no hay un perfil ¿vale? hablamos de factores de riesgo sí, exacto seguramente que lo veremos ahora y es verdad que yo le digo yo es que soy agente para el cambio también vosotros por vuestra experiencia que habéis vivido por desgracia que os ha tocado vivir esta experiencia os volvéis con una cierta sensibilidad como una especie de radar vamos a decir sensitivo ante el detectar personas que se encuentran que están sufriendo a partir de esa base que sufren y ya te pones a tirar un poquito de lilito con mucho cariño y mucho respeto que sé que ellos lo hacen así y en el momento que vas con respeto y escuchas las personas se abren porque lo que necesitamos es alguien que nos escuche cuando sufrimos y que nos comprenda que la comprensión también junto a la empatía vamos a ir sumando palabritas vamos a ir sumando palabras ¿no? empatía comprensión escuchar y que encuentres un espacio seguro para poder hablar y yo creo que todo eso es importante y la formación por supuesto es básica en el caso que dice Noelia de la asociación a Lely cuando uno se encuentra con este golpe que te da la vida se cruzan el camino a Lely normalmente te lo recomienda algún médico de la seguridad social pero no pertenece a la seguridad social es una asociación pero bueno la gran labor destacar yo como que hacen uno va y va va roto va y va yo era de las que decía yo voy a ir a un grupo para escuchar más dolor y nos salva la vida a nosotros ¿eh? de parte de la seguridad social no recibís ningún apoyo de nada como superviviente y en la asociación te escuchan no te juzgan puede llorar te dan herramientas conoce gente que estamos hablando el mismo idioma el mismo dolor y que es una labor tan importante para los supervivientes que es mucho que hacen por nosotros y nosotros estamos agradecidos todos porque si no no estaríamos muchos aquí la verdad que es cierto a Lely si hago la caracteriza desde que son religios es ese trato ese cariño ese amor ese oír el poner la oreja y y escuchar y poder hablar Pepe te estás muy callado tú sí yo no estoy callado yo es que como uno me ha preguntado pues no hablo pero a ver yo yo Paco danos sabe que voy por las claras no le doy vuestra vuelta a la pelota yo me voy a salir un poquito del tema porque quiero exponer varias varias cosillas por ejemplo en el tema de de formación a ver muchos profesionales sin formación yo no digo ya poca formación sin formación pero ¿quiénes van a formar a estos profesionales si en la universidad no se ha tratado el suicidio? ¿quiénes le van a formar? entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola claro lo que acaba de decir Noelia ya en la universidad pues ya se está empezando esto será claro esto será tardará años tardará lo que haga falta muy bien bienvenido sea mientras se salva una vida bienvenido sea yo no voy a otra vez ponerte Paco mi caso porque lo conoce todo el mundo de mi nieta que era mi hija el suicidado de 16 años pero es que vengo con un tema nuevo es que mi hijo también ha intentado suicidarse y está actualmente ingresado y me ha costado muchísimo nos ha costado a Pepa y a mí muchísimo trabajo que que nos lo tengan retenido ingresado porque la sociedad social esto lo quiere poner en la calle inmediatamente cuando tenemos en nuestro poder un informe demoledor demoledor de que él no puede no puede vivir más que en un centro especializado parece ser que hoy lo hemos conseguido parece ser que hoy lo hemos conseguido pero en ese trayecto con que nos hemos encontrado falta de empatía ya estamos otra vez con la misma falta total de empatía se lo he tenido que decir hoy a un alto cargo de la junta no me hable de esta manera porque no tienes empatía no estás escuchándome no te estás interesando por lo que te estoy diciendo no no utilices lenguaje político conmigo porque yo no quiero que utilice ningún tipo de lenguaje político quiero que solucionen los problemas por otra parte me parece un poco de verdad yo no lo tomo ya a broma ¿no? esto de que escuche una gran noticia hasta mañana una gran noticia ha bajado el número de suicidios un 6% digo no la gran noticia será cuando baje un 94 y quede un 6 ese será el día que tengamos una gran noticia ¿verdad? ese sí será el día bueno ¿qué más te puedo decir? otro tema que me gustaría de verdad y lo vuelvo a repetir lo diré mil veces es que no quiero volver a escuchar más que hablar de suicidio en los medios hace efecto llamada por favor porque si el suicidio hace efecto llamada a ver las muertes por violencia de género no lo hacen en efecto llamada y se habla todos los días en todas las aperturas de los informativos cierto bueno pues estamos hablando de 40 o 50 muertes contra 4.000 es que no vemos nunca el teléfono de prevención el Sona 24 en televisión no lo vemos nunca es que cruzamos una noticia como el otro día en radio un chico se ha precipitado por un puente no un chico ha intentado suicidarse precipitándose por el puente es que tenemos que hablar libremente ya de suicidio ya está bien no podemos seguir escondiéndonos hay que hay que desestigmatizar hay que desestigmatizarlo totalmente y a mí no me queda otra de verdad Paco no me queda otra más que la lucha no me queda más y yo para mí la lucha es Aleli y desde Aleli intentar y lo que comentaba antes Noelia que tenemos un radar pues claro que tenemos un radar hoy concretamente este mediodía estando con Pepa mi mujer hemos de estar frente a nosotros a una señora que veíamos que tenía un problema mi mujer se dirigió a ella y yo le he hecho dos preguntitas en dos preguntas le he sacado que se quiere suicidar y le hemos ofrecido nuestra ayuda y encantadísima que nos ha dado su número de teléfono y mañana la llamaremos y la pondremos en contacto si no con nosotros con la chica de Afenes pero intentamos salvar vidas no es la primera vez que nos ocurre y es verdad que tenemos un radar y por otro lado Paco sigo exigiendo que cuando haya o se monte una mesa para el plan de prevención se cuente con los supervivientes porque quien entiende más de conductas suicidas que nosotros claro ahí estoy totalmente de acuerdo contigo yo no he podido estar es cierto que me invitaron desde Afenes y también me invitó un gran amigo mío como es Santiago Pérez que es culpable de que yo esté aquí haciendo este programa ya de seis años ya van para para los seis años porque si no hubiese por culpa tuya no estaría yo aquí pero bueno lo importante es que hay que darle voz a quien se la tiene que dar y en este caso la experiencia de Adelie en los años que lleva ha demostrado que los supervivientes los que han pasado por ese mal trago son realmente los expertos en la materia incluso más que los psicólogos vuestros más que vosotros por lo menos en la experiencia no por la experiencia que como ellos te pueden contar lo que sienten lo que están experimentando y no olvides una cosa importante es que la tengo aquí en la cabeza y la quiero decir que también los supervivientes son un grupo de riesgo claro es decir cuando ocurre cuando tú vives y experimentas una situación como esta una muerte por suicidio cercana o un hijo en este caso y una hija durante el primer año aproximadamente seis primeros meses el primer año son personas que están en riesgo y también eso hay que vamos a decir sostenerlo en la asociación y estar atento y ayudar también a estas personas que se encuentran en un momento pues que no quieren vivir yo creo que en esta mesa tanto Silvana si no me equivoco si no me corregí o yo me atrevería a decir que toda la persona que viene no quiere vivir no quiere vivir suicidarte también irte con ella irte con ella y más después de una lucha tan larga pero no se te quita nunca de la cabeza porque en el momento en que estás un poco bajo de no sé de salud estás bajo de moral vuelve a pensarlo que yo que hago aquí porque realmente si hacemos la traducción hablamos de sufrimiento las personas otro mensaje las personas que se suicidan no quieren morir realmente quieren dejar de sufrir cuando hay muchas personas que me dicen bueno Noelia pero es que sufrir sufrimos todos venimos a este mundo para sufrir digo vale estoy de acuerdo estoy de acuerdo que venimos a sufrir pero aquí no hablamos de un sufrimiento al uso aquí hablamos de un sufrimiento exponencial un sufrimiento o una herida muy profunda muy profunda que se puede abrir con mucha facilidad entonces no estamos hablando de un sufrimiento típico en la vida o normal vamos a decir del día a día sino que hablamos de un sufrimiento que bueno como están diciendo ellos que es que no quieres vivir lo que no quieres no quieres sufrir realmente porque el sufrimiento es que es insoportable a veces y muchas veces nos lo dicen no quería venir porque hoy estoy fatal pero yo sé que una máxima en nuestro grupo es el día que menos te apetezca el día que peor estés el día que tú dices no quiero ir al grupo es el día que más lo necesitas porque necesitas encontrarte con tu gente con tu grupo con las personas que te entienden y a lo mejor quizás poner en el grupo que es lo que te pasa y seguro seguro que te podemos ayudar a encontrar otro punto de vista otro camino y eso no quiere decir que el dolor desaparezca por favor el dolor siempre está ahí lo que pasa que el dolor compartido el dolor con el tiempo como yo digo el tiempo te da como espacio para poder hacer algo es importantísimo el ganar tiempo lo que decía creo que al final de la frase del manifiesto que importante es ganar tiempo pues nosotros lo que hacemos cada día es ganar tiempo para que esa herida vaya cicatrizándose cicatrizándose un poco y que a lo mejor no se va a curar pero si la vamos a sanar y la vamos a entre todos entre todas pues nosotros tenemos nosotros nos apoyamos mucho entre los padres bueno hay hermanos también que no se habla mucho pero parece que las madres somos las únicas supervivientes somos las mujeres las que más vamos a los grupos pero hay hermanos y el duelo de hermanos es muy duro también el duelo de los padres el duelo de amigos que quizás no es tan visible como el duelo de las madres pero llegado a un punto yo entendí con la ayuda de Naleli y con toda la gente que me rodeo yo animo a las madres que están en la misma situación madres, padres, hermanos yo suelo decir madre porque yo soy madre que se agarren que se aferren a algo todos hemos sentido ganas de quitarnos del medio porque es un dolor inexplicable pero tenemos que seguir luchando en honor a la vida de nuestros hijos y para qué mejor que luchar para que se salven vidas y aferrarse a una lucha tener una esperanza que no no callarse no encerrarse no hay que seguir hablando yo siempre he dicho yo en redes sociales soy mucho de comentar las cosas no soy política ni nada no me gusta la política pero no me voy a callar por honor a mi hija y a todas las madres que se callan o familiares los invito a que hablen que hablen y que se aferren a cualquier lucha pero que se aferren a la vida luchando y ayudando a los demás tenemos que tener un compromiso constante y perseverante esto no puede quedar ahí como muy bien decía Pepe antes ¿dónde está la cantidad de dinero que se está emitiendo en el teléfono contra el suicidio el 024? ¿dónde está? porque se empezó con mucha publicidad luego sorpresivamente en vez de salir a una licitación pública lo hemos dicho muchas veces aquí se le concedió a la Cruz Roja evidentemente yo siempre diré que Cruz Roja se hace un trabajo maravilloso pero quizá este no es o no están las personas preparadas o cualificadas para ese número de teléfono sin ir más lejos hay asociaciones que antes de salir el 024 como son el teléfono de la esperanza y como son las asociaciones en Madrid como la marandilla que ya tenían su propio teléfono contra el suicidio y que tienen personas altamente preparadas y cualificadas porque se las han mamado y han estado ahí durante muchos años cuando papá no hacía nada ¿y dónde van a parar todos esos millones? ¿no? ¿dónde? ¿dónde tenían que ir? a prevención del suicidio ¿cómo se tenían que hacer? invertir más en formar como muy bien decían nuestros invitados de hoy a la policía a médicos a asistentes a trabajadores sociales a todos ellos ahí donde se tiene que invertir el dinero es que siempre estamos con esto hay falta de recursos pero ¿qué falta de recursos? pues invierten ustedes el dinero que se está tirando con ese teléfono que realmente es lamentable pero es que no sirve para lo que es pero además no sirve porque yo tengo testimonio de muchas asociaciones de salud mental de este país llamado España en el que les derivan cuando hay una llamada a 024 derivan a esa asociación si es en Cantabria si es en el País Vasco si es en Barcelona no eso no solucionamos nada hay de muchas que no están preparados ni cualificados para ello o sea que tenemos que buscar la cualificación de profesionales expertos en estos temas que puedan aconsejar a la persona que llame por decirlo que está en la Cruz Roja no vamos aquí a descubrir ningún misterio son chicos voluntarios que están atendiendo las llamadas exacto que experiencia tienen exacto que pueden hacer pues derivar las asociaciones como la nuestra a la otra claro eso es lo que hacen pues danos a nosotros el 024 no no a nosotros a las asociaciones dad al colectivo de salud mental la posibilidad de que sean ellos a través de sus muchas asociaciones y dadle y todas las que hay que sean los que manejen claro porque ahí sí si a ti te llama una persona que se va a suicidar y tú coges el teléfono o lo coges tú seguro que le vaya a dar muchos motivos por el que no haga ese caso para que no lo haga y eso es tener sentido y eso sí es prevención del suicidio todos hemos llamado casi todos hemos llamado al 024 estando nuestros hijos y no estando para comprobar ¿y el resultado? he terminado hablando con una amiga desgraciadamente así es pero dentro de decías antes Noelia que ya poco a poco en la psicología pues se va estudiando ya este tema que eso también va a llevar años lo mismo que la universidad en que en que se establezca pero mientras hay que que seguir el día a día y los suicidios aunque lo digan que bajan no es verdad que bajan porque no se realizan en profundidad es como muy bien decíais es que se ha caído uno desde los altos de no, no, no se ha caído ha sido voluntariamente que se ha tirado tirándose del puente no se ha caído del puente lo podéis buscar en internet yo creo que lo compartió en estos días por el tema por el motivo de hoy del día 10 el modelo del iceberg en la punta del iceberg se ven los suicidios las tentativas las ideaciones pero que hay debajo de lo que no se ve de esa punta del iceberg pues están las historias de cada uno las historias psicológicas están las experiencias el contexto la salud tu trabajo todo lo que te rodea es decir tanto por hacer que estás justamente debajo que eso es lo que se ve al final pero el suicidio lleva detrás 20 intentos claro pero ya ya no solamente eso claro pero además graves o sea yo voy a poner el testimonio me van a permitir Blanca que lo diga Blanca es una una buena amiga que se ha quitado quitar la vida 5 o 6 veces desde la primera vez que se quiso quitar la vida está con una está en una silla de ruedas y está con fracturas en toda la parte del cuerpo bueno pues a esas personas ahí donde donde se tiene que ver donde están los recursos porque esta persona sigue intentando quitar la vida que que es como muy decía delante hay 20 y muchísimas y muchísimas más pero lo que hay que ver por qué esa persona llega un momento así porque claro ahora mismo ella se ve pues desamparada sin ningún tipo de tutela invalida en una silla de ruedas que la familia parte de la familia no entiende por qué está así pero esa mujer sigue estando ahí necesita una serie de prevención fíjate Paco tan sencillo bueno tan sencillo hacer un plan de seguridad claro cuando hablamos de crisis suicida sabemos que eso tiene un tiempo vamos a decirlo como muy general como unos 90 minutos dura hasta 90 minutos esa crisis pues fíjate si tienes un plan de seguridad que bueno pues que sepas primero que detectes cuáles son tus señales teléfonos para llamar que esas personas sepan que tú lo vas a llamar recursos disponibles inmediatos irte a urgencia si tú tienes ese plan de seguridad pues fíjate puedes en el momento que tú detectes esa crisis que en ese momento puedes echar mano de ese plan de seguridad que puedes hacerlo con un profesional y de hecho nosotros en la asociación lo hacemos con personas aunque hablamos de duelo pero también trabajamos desde la prevención es inevitable muchos usuarios que están allí por duelo también a la su vez también tienen ideación o tentativa claro no no si es que yo lo comentaba muchísimas veces a Lelía es una asociación yo no sé muy especial ¿no? porque aparte de de ayudar a a sufrir a a pasar el duelo cuando alguien pierde un ser querido ya aunque no sea por suicidio sino por cualquier circunstancia de la vida pues según hay muchas veces que las personas no lo que quieren y vosotros tenéis experiencia en eso porque los tratáis a diario en decir bueno yo que pinto y haga ya si se me ha ido fulanito o menganito ¿no? y hay un riesgo importante ahí de suicidio claro no olvidemos que cuando alguien fallece vamos a decir por la causa que sea no solamente pierdes físicamente a la persona sino que también pierdes tu identidad yo creo que las preguntas más profundas de la vida te las planteas cuando pierdes a un ser querido porque el sentir aparece ahí de una manera explosiva ¿no? y bueno ¿y qué hago yo aquí? ¿qué sentido tiene mi vida? y ahora ¿qué motivaciones tengo? ¿y qué voy a hacer con mi vida ahora? si mi vida yo tenía muchos planes con esta persona tiene toda la vida por delante entonces claro ahí tienes que hacer una reintegración que decimos ¿no? no solamente de la pérdida de ser querido y reúnicado en tu vida sino tu propia vida también tienes que darle ahí un giro vamos a decir Pepe decía el tsunami ¿no? el famoso tsunami es que te sientes se sientes huérfano también claro es que la orfandad no solamente de padre hijo de hijo padre yo mi psiquiatra me entendió el día que yo encontré las palabras para definir lo que estaba sintiendo porque no sabía decirlas hasta que me salieron es que no sé vivir sin María es que no sé vivir es que me tengo que acostumbrar es que es una nueva vida y me tienes que ayudar a salir adelante con esta nueva vida yo tengo que aprender a vivir sin María hombre con dolor claro con todo el dolor del mundo eso no se va a quitar nunca pero necesitamos mucha ayuda los sobrevivientes necesitamos mucha ayuda porque no sabemos vivir y es lo que dice la desesperación no te deja ver nada es una pantalla que se te pone delante y no eres capaz a partir de ese momento de solucionar un problema no eres capaz es que no eres capaz ni de definir lo que te está pasando hasta que encuentras las palabras para definirlos y afortunadamente las encontré y me puse un tratamiento que me vino perfecto hasta hoy hasta hoy pero eso no quiere decir que yo no siga pensando quizá cuidado quizá quizá no sé los psiquiatras también debían de reciclarse un poco en este tema pues posiblemente yo creo que al final muchas veces por los que oigo a mí me da la impresión yo creo que reciclando la psiquiatría debía de reciclarse un poco en el tema del suicidio y fíjate y de las familias que lo sufren como lo han sufrido los dos que están aquí es que el tema del suicidio es curioso porque escuchamos siempre cuando vamos a charla o vienen profesionales a la asociación el suicidio existe desde que el ser humano existe pero sin embargo como dejó de hablarse de ello claro en el fondo en nuestros tiempos vamos a decir que sigue siendo un tema novedoso y al final más que reciclarnos yo creo que nos tenemos que poner a formarnos o a seguir formando porque al final como bien decía ella claro yo se lo digo mucho antes dice Silvana es que yo en la asociación me han ayudado aprendo pero es que yo también claro es que a mí me enseñan muchísimo y decía un compañero mío quien se crea que todo lo sabe ya porque pasas por la universidad y que tú ya lo sabes todo que para nada yo cada día y lo digo abiertamente en mi trabajo yo creo que todos los días me ha puesto sabiendo algo nuevo algo que aprendo algo que yo no sabía y de repente un usuario que viene una usuaria me lo enseña es decir que al final esto es una escuela la vida es una escuela de la vida de experiencias que es una oportunidad para aprender y yo creo que más que reciclar yo creo que nos tenemos que poner las pilas en formación en seguir aprendiendo y en estar al día de todo lo que lo que acontece de factores de riesgo factores de protección señal es que es otra cosa conociendo los factores de riesgo y las señales se puede prevenir el suicidio en un 30% según la Organización Mundial de la Salud entonces fíjate que importante también es conocer esos factores para poder detectar en un momento determinado que alguien pueda necesitar que eso no te asegura al 100% porque esto nunca lo tenemos incluso aunque un profesional diga yo creo que por lo que me está diciendo por lo que yo observo creo que no está en riesgo a veces nos llevamos sorpresas y sí que puede ocurrir cuando menos te la esperes decía otra vez una chica que me encantó Amaya Superviviente salió de la segunda cadena en un documental de suicidio y decía es que la tentativa es impulsiva pero el pensamiento de la ideación no eso es algo que está ahí y que oye que en un momento dado nos puede dar vergüenza porque eso pasa y me lo cuentan que me daba vergüenza Noelia decir que tenía pensamientos de querer morirme fíjate y lo peor que hay lo decían estas chicas es el silencio El silencio es la peor loza que te puede caer encima y que te puede llevar incluso no hay que esa ideación pues cada vez vaya cogiendo más forma más cuerpo porque no sabes cómo manejarlo qué importante es no hablar de esos pensamientos y de esas ideaciones y sobre todo mira si alguien no está escuchando que yo creo que incluso Silvana y Pepe cuando llegaron me acuerdo perfectamente de todo el mundo que cuando llegó el primer día de la asociación mi compañero y yo lo decimos y tenemos un radar para son historias que al final también son nuestras y que no se nos olvidan y sobre todo porque hay dos pensamientos que cuando llegan a la asociación o si alguien no está escuchando es pensar que esto va a ser para siempre el dolor y que va a tener la misma intensidad y si en ese momento cuando yo hago una cuando alguien mira la asociación me hace esa pregunta o me lo plantea yo sé que un superviviente que lleva ya tiempo con nosotros le diría no eso es lo que tú piensas pero eso no es así con el tiempo haciendo algo en ese tiempo evidentemente trabajando tu duelo y pidiendo ayuda ya verás como ni va a ser igual de intenso siempre ni va a doler de la misma forma y yo creo que eso es importante yo creo que si alguien no está escuchando le puede servir porque al final pensamos que esto va a ser para siempre esto es insoportable yo no puedo vivir con esta intensidad de dolor no puedo entonces yo creo que es importante que tengan que tengan un acto de fe aunque no se lo crean que tengan fe y que aunque ahora mismo no lo vean que es así que ocurre los tres efectos hay que hablar escuchar e interactuar muy bien yo creo que que son las tres cosas claves para las tres cosas claves y si no hubiera habido ese diálogo ese no nos hubieran escuchado no hubiéramos hablado no hubiéramos interactuado mucho no estaríamos aquí es cierto tú después de tanto de tanto de pasado cuatro años coincides con lo que dice Pepe Malena hace un año y medio que se suicidó sí sí coincido y también que hay que yo siempre digo que las cosas positivas también hay que decirlas de los medios de comunicación yo tuve la mala experiencia de que cuando se suicidó mi hija un medio de comunicación de mi hija me dijo que no iban a dar la noticia para no hacer efecto llamada y yo les contesté muy muy directamente que flaco favor le estaban haciendo la prevención resulta que mi hija donó los órganos cinco órganos y salvo cinco vidas y ahí sí me llamaban para hacer la noticia y hoy me siento agradecida porque puedo hablar libremente del tema de mi hija que es doloroso para mí para todo el mundo pero con libertad puedo expresar y hablar del suicidio que yo no estoy avergonzada porque mi hija como podría haberle tocado un cáncer le tocó una enfermedad que la llevó al suicidio le digo pero la importancia y lo agradecido que nos sentimos como supervivientes que no se nos calle para mí es honor a todos nuestros niños poder hablar y poder es ayudar hablar es ayudar no yo no creo que sea motivar a mí se me hizo esa contestación que me dolió en su momento un montón y ahora veo que se está desde este año y medio ya se está de a poquito dar la libertad de que se pueda hablar de la misma manera que se habla como decía Pepe del maltrato que se habla de accidentes de tráfico que te dejan poner su florcita en el lugar donde murió en el lugar donde murió mi hija que justo fue en la basura del ayuntamiento arriba no me permitían poner una una florcita por supuesto que la puse y ahí está la foto de mi hija porque es el lugar donde yo pienso que ella despertó conciencias entonces en ese sentido yo estoy agradecida con los medios de comunicación bueno la verdad es que es cierto lo que tú dices yo sé si mi compañera me está diciendo que nos quedan dos minutos vale uff cómo pasa el tiempo cuando uno está a gusto hablando por Dios entre su vida cuenta hoy día hoy es un día en el que van a escuchar en todos los medios de comunicación en todas las grandes cadenas y televisiones hablar del suicidio y van a decir oh que se suicida menos personas uff que bien lo estamos haciendo y no van a escuchar ya más a partir de dentro de dos días que se hable en ningún medio de comunicación del trabajo que se hace en asociaciones como Alelí Salud Mental Andalucía etcétera etcétera desgraciadamente nosotros hablamos durante todo el año 52 semanas al año hablamos sin parar del suicidio y de la salud mental no sé Neaelia darte las gracias una vez más por estar aquí y por compartir este rato y sobre todo la valentía de Silvana y de Pepe Pepe ya lo conocemos de estar ahí ayudando a otras personas a que que pasen rápidamente ese mal trago que pasa ante vosotros ayudar ayuda y gracias a ustedes porque nos están ayudando nosotros también Paco agradecerte que siempre cuentes con nosotros yo sé que tú aunque no lo digas eres un enamorado de la asociación Alelí porque lo sé sí la verdad y muchas gracias porque sabemos que contigo podemos contar en cualquier momento para contar nuestras experiencias pues solamente me quedó una cosa Yolanda Verdugo que ha venido ya de vacaciones a ver que días te vienes aquí y te sientas y mano a mano hablamos de de salud mental y de todas las cosas que podemos hablar tú tienes muchos expertos y muchos expertos allí en la asociación la semana que viene volveremos no vamos a dejar este tema pero tenemos que hablar por ahí también de un acto importante que se va a celebrar salud mental Andalucía como en la fiesta del color de Sevilla vamos a intentar creo que ver el próximo fin de semana la semana que viene hablar de ello pero tenemos que seguir hablando del suicidio suicidio tiene muchas vertientes y muchas cosas volvemos la semana que viene gracias por estar ahí siguiéndonos